Música San Fabristo Siete y venga para el barrio Música 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 ¡Gracias! Estrella, Lali Chutley, la lucha. Buenas semanas. ¡Andale pues! ¡Venga! ¡Vamos a bailar saludos! ¡Vamos a bailar saludos! ¡Vamos a bailar saludos! ¡Vamos a bailar saludos! ¡Aza Chucho, Chucho! ¡Azán las chicas! ¡Chicas son bien! ¡Chicos y chicas son bien! ¡Es una familia noche buena! ¡Ale! 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 ¡Ale!